Bueno, vamos a hablar ahora de la preocupación que existe por el nivel de empleo. Ha habido planes por parte de la provincia para incluso fomentar el empleo en las pymes. Y vamos a hablar ahora con el presidente de la Confederación Económica de la provincia, el señor Benassi. ¿Cómo le va, Benassi? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que se puede decir con respecto a los niveles de empleo en la provincia en estos momentos? Sabemos que cada vez están en un nivel de crecimiento y realmente están preocupando, digamos, al gobernador y me imagino que a todas sus cámaras. Bueno, hace ya varios meses estamos en un nivel de cierto estancamiento y en el último mes y lo que corre de este mes también, lo que se nota es una situación un poco más complicada, es decir, fundamentalmente en el sector de autopartes, algo en el textil, algo en alguna otra cuestión vinculada a servicios, que ya venía notándose hace dos meses atrás, todavía no en el sector comercial, no hay un impacto, digamos, que justifique o que a uno le haga suponer que va a haber un problema ocupacional. Entonces, esto fue trasladado al gobierno de la provincia y ayer en una reunión del gabinete de la provincia, conjuntamente con las entidades, se tomaron algunas medidas que tienen que ver fundamentalmente con la preservación de los puestos de trabajo y algunas vinculadas a líneas crediticias para dificultades que pueda haber en las empresas, digamos, que le puedan llegar a ocasionar algún tipo de inconveniente con el Banco Provincia, y que nosotros creemos que son oportunas y que llegan en el momento justo como para, digamos, resolver los problemas que pueden estar, digamos, por transitar las empresas. Sí. Ven así, ¿por qué se pone el énfasis en las pequeñas y medianas empresas? Bueno, porque es el sector más sensible, las grandes empresas son las empresas, digamos, más importantes, tienen otro tipo de recursos y otro tipo de espaldas para soportar una disminución de la demanda, mientras que las pequeñas y medianas empresas no tienen la misma, digamos, la misma posibilidad, es decir, tienen mucho menos resistencia que las grandes empresas, y por otra parte porque nosotros creemos que son aquellas pequeñas y medianas empresas las que mayor cantidad de mano de obra ocupada tienen en la provincia, ¿no? Y es decir, alrededor del 70, 75% de la mano de obra está en ese tipo de empresas y es lo que el sector más sensible y el que menos respuestas puede dar ante momentos de caída de la demanda. Ven así, en esa reunión con ministros del Gabinete como del Trabajo y de la Producción, se acordó comenzar a firmar algunos convenios o acuerdos con algunas cámaras. ¿Se puede saber algo más acerca de este tema? El convenio está enmarcado en el subsidio a las empresas que se declaran en crisis por falta de demanda o por dificultades en el mercado, que va a ser subsidiado en un 50% del salario mínimo vital y móvil, es decir, alrededor de 1.800 pesos cada trabajador que esté trabajando en esa empresa. O sea, la empresa va a tener un subsidio de 1.800 pesos por trabajadora a los efectos de tratar de mantener los puestos de trabajo y pasar este momento de dificultades. Esos convenios van a ir siendo firmados en diferentes lugares con las diferentes cámaras empresariales. Nosotros, en primer lugar, las tres federaciones provinciales, o sea, FEBA, la Unión Industrial y la Confederación Económica, y las cámaras adheridas nuestras en cada una de las regiones donde se van llevando adelante estos convenios. Muy bien. Por estos momentos hay una gran preocupación sobre todo con las grandes empresas. Recién hablábamos de las pymes que claramente son, digamos, importantísimas para el funcionamiento de la economía bonaerense. Pero, por otro lado, tenemos todos los despidos, las suspensiones en distintos, por ejemplo, los autopartistas. Todo esto que ha tomado, que se ha hecho eco en todo el país, de cuáles son las crisis que están atravesando y trabajadores que han sido despedidos. En este sentido, ¿se está trabajando también para las grandes empresas y para estos empleados que hoy, por ejemplo, cortan la Panamericana? A ver, la provincia interviene en estos temas, pero en realidad no es un problema que sea resorte de la provincia su solución. Es decir, acá habría que analizar un poco más los convenios que el país tiene con Brasil fundamentalmente y cómo va el cumplimiento de esos convenios y si realmente esos convenios, en esos convenios la Argentina no está jugando el papel que tiene que jugar. En el caso de autopartes, puntualmente, están ingresando a la Argentina una mayor cantidad de piezas que la que es guardada por los convenios. Por lo tanto, las industrias argentinas tienen dificultades para producir acá. Ahora, esto no es resorte de la provincia, esto es un resorte de la Nación. No puede la provincia, más que señalarlo como dificultad, pero no le corresponde a la provincia resolver este problema porque hace al comercio exterior fundamentalmente y al ingreso de productos que no deberían estar ingresando y tienen que ser abastecidos por las empresas instaladas acá. Es decir, la industria automotriz es una industria que es bastante autónoma en cuanto a la solución de sus problemas y los acuerdos que hacen con el extranjero. Y en este momento, el gobierno nacional ha hecho algunos intentos y ha corregido algunas cosas, pero hay todavía muchas cosas que corregir en este sentido. Bien, Menaci, ha sido muy amable. Nosotros le agradecemos mucho este contacto con QM Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, allí estaba. Bien, entonces...